No cabe duda de que la pareja que conforman William Levy y Elizabeth Gutiérrez es una de las más elogiadas por los medios pues hacen un excelente equipo y tienen unos hijos maravillosos que heredaron todo lo bueno de sus padres. A pesar de que mantienen sus asuntos personales lejos del ojo público, en esta ocasión causaron gran revuelo en sus redes sociales pues publicaron una foto navideña para enternecer a sus fans pero todo le salió al revés porque posaron en una posición de dudosa moral. La polémica imagen muestra a William Levy recostado en un sillón con los brazos cruzados sobre su nuca y los ojos cerrados, mientras Elizabeth está sentada en el suelo de cuclillas y recarga su cara sobre la cadera del actor. Los asustados internautas no dudaron ni un segundo en expresar lo consternados que estaban, y escribieron extraños comentarios como los siguientes. Con todo respeto para mostrar su amor el uno por el otro, no tienen que mostrar esa posición en la foto, foto vulgar, me sentía avergonzada, esa es la foto de una mujer que se dice ser madre de familia, muy vulgar. A pesar de que esos mensajes fueron abundantes, no faltó quienes explicaran que ninguno de los dos famosos tenía alguna mala intención, y se burlaron diciendo que los que se espantaban tenían mente cochambrosa. El trabajo de mamá y papá ya terminó, Santa ya se fue, escribió la guapa Elizabeth, dando a entender que se encontraban en esa posición para mostrar el cansancio que les dejó la noche de Nochebuena, pues llenaron de regalos a sus pequeños. Con información el diario Ni y Telemundo anímate a comentar, queremos saber tu opinión, comentarios Powered by Facebook Comments.